Muy buenas, me llamo Javier Perdiguero, perdidú en redes sociales y soy enfermero de donación de sangre. Cada día en comunidades como Madrid, como Cataluña o como Comunidad Valenciana, se gastan entre 900 y 1000 bolsas sumando la actividad de hospitales públicos y privados. La enfermera de donación es el punto intermedio entre la gente que quiere donar, que quiere regalar vida y las personas que le hacen falta, que la necesitan. La enfermera de donación tiene que velar por dos cosas principalmente. Tiene que velar por la seguridad del donante, el donante tiene que estar seguro de que donar sangre no le va a perjudicar y la seguridad del receptor de esa persona que recibe sangre. Muchas personas pueden pensar que ser enfermera de donación se queda corto, que te falta la parte asistencial que te aporta las urgencias, la planta o la UCI. Pero estar aquí día a día con tanta gente ayudando y sabiendo que tu trabajo está ayudando a tanta gente te llena un montonazo, te llena mucho como profesional y yo nunca he sido más feliz. Feliz Día de la Enfermería porque todas y todos aportamos muchísimo a la sociedad desde tantos servicios diferentes y eso es precioso. Saludos. Soy enfermero, rompe con los estereotipos. Amén. Saludos. Amén. Gracias por ver el video.